Hola, soy el mojón creativo y hoy les traeré un juego en donde se podrán entretener un rato e inventarle la madre a todo el mundo. Bueno, empecemos. El juego se llama el juego más difícil del mundo. Son siete. Vamos con el primero. Bueno, este es el primero. En la descripción del video les dejaré el link del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y la séptima. Esta es, por decirlo así, parte del juego. Bueno, este es el primero. Si algún día llegan a pasarlo, por favor, mándenme una foto porque de verdad que el nombre es perfecto para este juego. Yo nunca lo pude terminar de pasar. Y la musiquita de verdad que al principio es fina, pero ya cuando vas perdiendo es una aladilla. Seguro no se va a escuchar bien porque mi micrófono es un pupú, pero ya voy a comprar otro. Bueno, empecemos. Bueno, como pueden ver, yo soy el puntico rojo. Y tengo que llegar al otro extremo verde sin que esas peloticas negras me toquen. Créame, se ve fácil, pero no lo es. Por fin. Segundo nivel. Y son como 40 niveles. O 30, no me acuerdo. Yo como que termino este y sigo con el video. Ah, no, bueno. Seguimos con el segundo, el segundo juego. Bueno, este es el segundo. Empecemos. Es mucho más difícil, obvio. Empecemos. Son 50 niveles, como pueden ver aquí. O sea, imagínense. Yo, y si acaso paso el primero. Como pueden ver. Una completa mierda. Ay, ya. Por fin. Sí. Ah. Como vieron, el juego nos insultó. Como cosa rara. Esperemos a que cargue aquí. Bueno, este es el segundo. Como pueden ver, es más difícil. La musiquita también se pone la digita. Ay, ya. Yo no sé cómo vamos a hacer para pasar esto. Ay, qué milagro. Ah. Está bien. No. Tengo que... No, bueno. Seguimos con el tercero. Bueno, este es el tercero. Obviamente, mucho más difícil. Como pueden ver, el menú es este. O sea, ya el menú es un juego. O sea, como pueden ver, ya el menú es un juego. Yo no lo creí la primera vez. Yo pensé, ah, no, esto es una publicidad. Pero sí, es verdad. Para seguir al siguiente nivel, tienen que ir aquí a donde dice Continuum. Y es muy difícil. Y es muy difícil. Ven. Ven, ya este es el segundo. Se ve fácil, pero no lo es. Ah, bueno. Seguimos con el cuarto. Porque de verdad que yo no tengo mucha paciencia para estos juegos. Bueno, sigamos. Bueno, este es el cuarto. Miren. Como pueden ver, tiene una loca cosa de color diferente a los otros. Y es más difícil. Como pueden ver, ven. No es como el otro que es. Yo no he podido pasar del primero. Es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil. Ah. Bueno. Seguimos con el quinto porque yo, ya saben. Bueno, este es el quinto. Como pueden ver, este ya se ve un poquito más fácil. Pero no lo es. Pero no se ve más fácil. Se ve muy fácil, pero no lo es. Créanme. Bueno, es muy difícil. Ya lo saben. Seguimos con el otro. Bueno, este es el sexto. Como pueden ver, es muy, muy fácil. De verdad, no me pregunten por qué. No tengo idea. Pero es mucho más fácil. Miren esto. Yo voy por el nivel 3. Muy, muy fácil. Así que nos podemos quedar jugando hasta el nivel 6. No sé, más o menos. Porque es fácil, pues. De verdad que no sé por qué. Pero es muy fácil. Me gusta. Ja, ja, ja. Ah. Wow. Bueno, vamos con el séptimo. Digo, sí séptimo es último. Bueno, este es el juego número 7. Y les tengo buenas noticias. Mientras el juego se cargaba, descubrí que también está la parte 8 y 9. Así que este no es el último. Bueno, empecemos con el séptimo. De verdad que este no lo entendí muy bien, pero... Ah, ya, ya, ya. No puedes tocar... Ni el piso. Ojo, los estoy jugando por primera vez. Porque yo solamente había jugado del 1 al 3. Ya, después del 3 ya no sabía. Y por eso decidí hacer este video. Para que ustedes también conozcan. Ah. El juego se ve muy fácil. Pero es muy difícil. Ah. Wow. Bueno, para no hacer el video más largo... Yo mejor sigo con el otro. Bueno, vamos con el octavo. Bueno, señores. Este es el octavo. Y... Repito que lo estoy jugando por primera vez. Wow. Este sí que se ve difícil. Por lo que veo, tienes... Por lo que veo, nada más tiene... Tres vidas, creo. O más. Ah, no, sí, tienes tres vidas. Qué... Qué chismos. Ajá. Wow. Sí. Ya veo que esto es muy difícil. Y no me está gustando para nada. Son cuatro vidas. Sí, tengo 100 puntos. Bueno, seguimos con el noveno y último, señores. Bueno, este es el noveno. Y lo estoy jugando por primera vez. Empecemos. Wow. What the fuck. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Miércoles, men. Este juego sí que está difícil. A la suerte. Ah. Wee. 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 Ah. Wow. Bueno, señores. De verdad. De verdad. El que llegue a pasar esto. Por favor. Me envía una foto. Y de verdad que yo le hago un video especial. Al que pase este juego. En verdad. Ustedes me lo mandan. Me escriben a mi canal. Oye. Chamo. 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 Ya. Logre pasar tal. Tal. Tal juego. Y yo de verdad. Yo le voy a hacer un video. Al que pase esto. En serio. De verdad. El que pase y llegue a este puntico amarillo. Yo le voy a dar. Yo le voy a hacer un video a él. En serio. Bueno. Les dejo ese reto. Para. Para que lo hagan. Porque de verdad. Que yo. No lo voy a hacer. No puedo. De verdad. Bueno. Aquí les habla. El mojón creativo. Y este. Es el fin de este video. Bueno. Hasta la próxima. Suscríbanse. Denle like. Adiós. Ah. Y otra cosa. Eh. Como esto son páginas de internet. Ahorita. Si sirven. Pero tal vez en el futuro. En un futuro. Ay. Esa palabra no quedó bien. O sea. Tal vez. En. En poco tiempo. Tal vez dejen de funcionar. Si algún día. Se intentan meter. Y ven que la página no funciona. Ustedes me escriben. Epa. Ya los links que dejaste en la descripción de tal video. Ya no sirven. Y yo con gusto. Los. Los. Los reemplazo por unos que si sirvan. Bueno. Ya saben. Hasta la próxima. Chao.